Seguimos, 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 seguimos. Ahí abajo. Son mansitas. No son tan... No son exageradas de bravas. No, no son tan violentas. No, está bonito mejor porque no son tan bravas. Ellas no tienen el mismo fierro de las tele. No tienen el mismo fierro. ¿Cómo el mismo fierro? Es que no son de la misma ganadería. No, cada carta de venta tiene su fierro diferente. Míralo pues. Hoy sí está. Aquí está de chula. Sí, sí, acá, acá, acá. A veces sí. A veces sí. Ajá. Sí. Pues si no, si dejan la cruzada. Cuidado. Ahí está. La negra, la que está de relaja ahí. La negra va atravesada. Un mansita, pa. Sí, pa. Ahí va a dejarla. Ahí está. Ya va a componer. Ahí va a dejarla que van a hacer las dos cruzadas. No pasa nada. Ahí va a componer. Ya va a componer. Sí, ya va a componer ya sola. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, está listo. Todo está acabado. ¿Dónde vamos a un lapicero, muchachos? A veces no lo entiendo yo. ¿Dónde vamos a un lapicero? Ya no en el camión, ya lo vamos a hacer acá. Se la vamos a firmar. Te volamos. ¿De qué, muchachos? Ajá. No, ya volvimos a la next. Ahí volvimos. Ya. No, pongan ese planchado ahí, como dijo que él. No, pongan ese abuso. Ajá. Ahí va a haber primero y segundo. Abuso ahí porque este volado ya... Sí. Precisa, como para ahí, como por las primeras semanas de febrero. Nosotros ya como que estamos. Ajá. ¿Ready? Sí, miren. Miren. Trá la pie ahí arriba, atrapate. No, hombre. Ya vamos a atrapar a lo que atrapemos la otra. ¿Ves? Miren, belleza de animales. Novías hermosas. Este, hay un brazo allá. Me dejó a tirar el brazo allá. Esta es la más bellaca. Esta no la quisimos comprar a nosotros. Esta es la que compró un primo nosotros que andai. Y se la vamos a ir a dejar allá. Se la vamos a ir a dejar allá. Se la vamos a ir a dejar allá. Es que no le gustó porque hay bastante pequeña. Tú lo que traes la moneda, mamá. Traes de ajá, el viaje, el viaje. Por eso, de que ya no puedo. La monedilla. La rebuscamos, uah. Ah. Correcto. Ahí está la más bellaca, ¿o la albela? La más bellaca y la más. La más pequeña. La más pequeña. La más inferior, pues. Sí. Estuvimos a punto de comprarla también, pero. Pero no, no, no lo decidimos. Está bonita la novia. La novia está bonita. Tiene bastante gusera. Tiene ella. De ese gusera que tiene. Ah, gusera. Tiene ella. Vamos a ver. Ya la tiene casada. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está. Todo pelillo. Miren. Ahí está. Ya estudió. El blanco, el blanco o el sardo. Ah, no, no, no. Vamos a ver el sardo. Sí. Sí. Tú sabes que los bolitos son un poquito más caritos. Y ya él es normal, pues. Es más normal, es más básico. Ah, es normal el precio. Sí, así es. Ahí a ver si sale algo para la barra. Y ya todo lo va, chivo. Ah, pues ya va a comenzar a agarrar. Ya empezó a trabajar. Así es de que muchachos, miren, pues. Sí. Ahí vayan listando. Aquí vamos, pues. Vaya. Vaya muchachos, vayanse listando. Sí. Vaya. Aquí ya vayan agarrando su número. Vayan apartando su número. Contáctenme. 76267940. Va a ser el otro mes la rifa, pero ya podemos repartir los números. Ya podemos ir los apartando. Van a ser, van a ser, este, esas dos que vamos a rifar. La vermeja y la prieta. Sí. La vermeja en primer lugar, el segundo y la prieta. Las dos están hermosas. Eso, así es. Sí. Oye, estamos pensando, ¿dónde las dejamos? No las dejamos en el kilo mejor. El problema es que hay en el kilo, como no hay aquí en las encierras. Aquí en las encierras, pero. Pero, pues, yo digo, por la comida. Sí, también. Ajá. Uy, ya vamos a ver. Vamos a pensar. Vamos a pensarlo. Seguro, porque la verdad es que... Porque allí hasta podemos darles un poquito de concentrado. Ah, no, porque sí. Porque mantengan bien. No, porque le llaman a la calle también el pomo ya, porque están acostumbrados a comer pollinaza. Ajá, me acostumbrados. Entonces, este... A las novillas hay que darle un poquito también. Ajá, también. Pero ahí ponganse mi abusado, muchachos, agarrar el número ya. Sí, ya se puede. Sí, ¿qué? Yo quiero uno. Ah, no, 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 nosotros no ponemos, chiquito. ¿Qué es el número cero? El número cero. Ah, bien, ¿y qué vamos a bajar el cero? Se va a vender, fíjate. Para que abunden más. Sí, el cero, ¿y va a bajar el cero? Es mentira, babo. Ya dije, yo tuve la intención, pero dije, no, no, me va a quedar el cero. ¿Crees que no? Digo, yo no. Bien, ahí hay que ponerlo a ver quién quiere el cero. No es mentira, fíjate. Sí. Fíjate que vos tenés una mente chaya. No, ya dije, yo tenía esa intención. Pero ahí estamos, muchachos, ya pongan las pilas ahí. No, más despacio. No, pero eso es cuando estoy así yo. Tipo, sacan. Ajá, ajá. No muy, ajá. Mi risa normal no es así. ¿Qué muchachos? Aquí vamos nosotros con todos los poderes. Aquí vamos, fíjate, nosotros siempre en movimiento. Ajá, vamos, vamos a ir a cerrar la balanza. Vamos, pues. Vamos a ver. Hay que terminar aquí. ¿Sí? No los costó montarlo. La verdad es que no es un bravo animalista. Siete que no. Una así bien preparada, no hay problema. ¿Me cuesta montar, ya? Así es. Tenemos, chiste. ¿Qué pasó, Zambumo? Aquí vamos, aquí vamos con estas novillas. Esa es nosotros Lesslie. estuvimos nosotros está bonita pero pero no nos pareció a nosotros ahora llevamos ya listas para allá para la casa así que ahí muchachos el que quiera participar pues ahí escríbalos a nuestro whatsapp le damos el número en el whatsapp como dijo acá whatsapp whatsapp ahí vayan apartando su número y comenten ahí si quieren que metamos el número cero porque no lo hemos metido ni una vez pues ahí que los comenten ahí y vamos y vamos listo don Eber otra vez revisándolo dice que otra vez si dice que joder tu te vas no 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 Dije yo. Así es la cosa muchachos. Así es la cosa? Si. Así es que ahorita vamos a ir a bajar a Don Elias. Por allá. Y jugámoslo. Estás más negras. Y hasta allá hay que ir a Kirajala. No. Te jodió. Te jodió. Miren ahí. Esta y aquella. Esta y aquella. Panza blanca. Así es. Tenemos los chaitillas. A ver qué piso. Así es la cosa. Así es que los vamos. ¿Va Don Joel? Los vamos, los vamos. ¿Dónde es el lapicero? ¿Dónde es el lapicero ahí? Si. 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 Es cierto. Es verdad. Este. Vamos a buscarlo. Claro. No hay que firmarlo. Si. No hay que firmarlo. No hay que molestar la policía. Así es la cosa muchachos. Así es que ya pueden escoger su número. Este. Yo los voy a hacer. No me piden el primero. Los voy a hacer. ¿Va a ver primero y segundo? Si. La, 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 la. La Bermeja va a ser en primer lugar. La Prieta va a ser en segundo lugar. Van a ver dos ganadores hoy en esta rifa muchachos. Hay pendientes. Este. Suerte gente ya a todos los que van a participar. Ajá. Entonces hoy queremos darle. Por esta vez. Queremos darle dos ganadores. En una sola rifa. Entonces va a ser. Digamos. Van a ver dos premios. Primero y segundo lugar. Así es que. Abusado, abusado. ¿No lo hayas este? No lo tiene. No lo tienes. La compran. Una coña más padre que hay. Si es el loco. Un plex de izquierda. Así es. Así es. Comentemos ustedes. Con todos los padres. Esta bonita. Esta bonita. La verdad aquí está bien. Esta bonita. Si. Pero tiene un poquito de cre Y este tiene. Ahora un poquito de gato. Todo tiene un pedacito ahí. Pero para allá es algo larga. Una gran. Esta bonita. Nos vemos en el Next muchachos. estamos estamos muchachos